solos. Llegó la hora, mis queridos compañeros y compañeras, a todas las bases, hombres y mujeres humildes que han esperado por tantos años escuchar esta frase de unidad. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo posible para que nuestra provincia siga siendo un ejemplo de progreso, de bienestar y de sanidad espiritual para la clase política. Debemos de cambiar la forma de proceder. Hay un pueblo que nos ve 24-7 y necesita de nuestra ayuda. Vamos a unirnos, vamos a ser ejemplo como provincia. Vamos a poner el corazón en el oído del pueblo. Quiero en estos momentos manifestar mi respeto y admiración por mis compañeros Orlando Martínez y don Enriquillo Reyes, al que considero uno de los mejores senadores que ha tenido la provincia Monseñor Noel en su historia. Lo digo de corazón. A Eberto Núñez, a los alcaldes de los municipios, distritos municipales, a los regidores, vocales y a todo un partido que no se rinde porque su fortaleza está en su gente. Es el momento de deponer actitudes negativas. El pueblo quiere que todos nos unamos en un solo cuerpo, en un solo equipo, que ponga todo su enfoque y esfuerzo en echar hacia adelante nuestra provincia, en desarrollar un nuevo relevo generacional de líderes que continúen el legado. Estoy seguro que con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Siempre se lo he repetido. Soy de las personas que me gusta escuchar a la gente. Y quiero que todos se unan a este clamor. No es un llamado que estoy haciendo. Es un clamor. Les ruego a todos y a todas que nos unamos porque la provincia necesita seguir avanzando, seguir por la ruta del progreso y olvidar la del retroceso. Dejemos de ser yo para ser nosotros. Pido unidad y la voy a buscar a cualquier rincón donde esté. Y voy a hablar con quien tenga que hablar para que se unan a este movimiento y a esta cruzada del partido revolucionario moderno. Unámosnos y verán que unidos seremos más fuertes.